Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Hector a la vez. Y bueno, hemos pasado una eliminatoria más en Copa del Rey, ¿no? Estamos en octavos, tras ganar al Betis. Bueno, ya dije que obviamente queríamos ganar, ¿no? Dije 2-1 en la porra, 1-0. Bueno, acerté que ganábamos por la mínima, ¿no? Bueno, en un partido que fue bueno del equipo, hay que reconocerlo, que hizo un buen partido el equipo. Ahora, tanto como el mejor partido de la temporada, que he oído a varios, a varias personas que han comentado eso, me cuesta creer lo de mejor partido de la temporada. Pero bueno, fue un partido muy bueno, eso sí. No sé, ha habido partidos... No sé, el de Las Palmas me gustó bastante, aunque perdimos. Por ejemplo, contra Sevilla y Valencia creo que fuimos bastante consistentes, que ganamos los dos partidos. Aunque es cierto que el del Sevilla encajamos tres goles. Luego ha habido partidos fuera de casa contra el Barcelona, por ejemplo, jugamos en líneas generales bastante bien. Y bueno, a ver, ayer estuvo bien, pero también el rival no fue el Betis de otras ocasiones, ¿no? Al final, también hay que diferenciar que es un partido de Copa, no de Liga, y los equipos en Copa no van igual. Igual hay equipos que sí, pero hay otros que no se lo toman tan en serio. Tampoco si juegas fuera de casa no es lo mismo que si juegas en campo del... O sea, me refiero a por el Betis, ¿no? El Betis si hubiese sido al revés, el partido allá en el... No me acuerdo cómo se llama el estadio del Betis. En el Villamarín. Si hubiese sido en el Villamarín, pues... Es diferente, ¿no? Ellos con su público hubiesen apretado de otra manera, ¿no? Aquí, pues bueno... Tampoco digo... No pienso que fuera un partido muy malo del Betis. Pero tampoco fue de los mejores, ¿no? Pero siempre es un equipo ya peligro. Al final, han jugado desde mucho talento. Y este es el tema también de los equipos de pre-edición, ¿no? Que se nota mucho el cambio de categoría. Al final, la temporada pasada era a la vez. Hubo muchos partidos que ganó por la mínima. Y no te meten en el descuento como te metió el Madrid o te metió la Real. Porque la calidad es muy superior en pre-edición. Y ayer lo mismo. Ayer vas 1-0, pero te pueden empatar. Cosa que en segunda, el Alaves, pues... Bueno, se defendía bien. Y los rivales no tienen esa calidad para empatarte, ¿no? O ganarte si vas empatando. Entonces, bueno. Eso se nota. Y bueno, en cuanto al partido, pues... Bueno, ya digo. Un partido bueno del equipo. Un partido en líneas generales. De todos los jugadores. Muy consistente. Se vieron cosas interesantes. Estuvimos muy bien con balón. En defensa... Supimos aguantar un poco, pues eso. A Isco. A Yose. A Sandiao. Un jugador físicamente fuerte. Que jugó ayer de 9. Y creo que el equipo supo aguantar bien. Y el resultado es bastante justo. Que podría haber sido más amplio. Y bueno. Tuvimos alguna ocasión. Tampoco tantas. Tampoco tantas. Más allá del palo de Tenaglia. De algún tío por ahí. Tampoco de unos tantas. Como para haber metido más. Yo creo que el resultado es justo. Y es para irse contentos. A partir de ahí, la liga es lo importante. Lo sabemos. Y va a haber que hacer el esfuerzo en liga de... Bueno. De ganar. De ganar al Sevilla. De sacar puntos. Porque la situación es un pelín complicada. Bueno. Ayer. Ya centrándonos más en el partido. Jesús Oguero en portería. Antes de irse a la Copa África. Sola. Tenaglia. Duarte. Javi López en defensa. Benavidez Guevara. En doble pivote. Carlos Vicente. Jalli. Rioja. Media puntas. Y arriba Kike García. Comentar un poco la alineación. Me sorprendió mucho lo de Alex Sola. No me lo esperaba. De lateral. Hasta ahora había jugado pretender todos los partidos. Gorosabel. De lateral. Y si no. Pues en Copa creo que Tenaglia. Creo que es el primer partido que veo a Sola. De lateral. En el Alavés. En la Real. Había jugado ahí. No mucho. Porque tampoco jugó mucho en la Real. Porque era el suplente de Gorosabel. Pero estuvo bien. Alex Sola. Me gustó. Hice un partido bastante. Me sorprendió el cambio. Cuando lo quitaron en el 80. Cuando lo quitó Luis. Un partido muy serio. Sobre todo. Jugando mucho en ataque. Estuvo siempre. Casi de extremo. Subiendo mucho la banda. Apoyando a Carlos Vicente. Y realmente tampoco sufrió mucho atrás. Tampoco a Yose. A Yose más allá de un disparo que tiene. Que para bien o bueno. No atacó. No le atacó demasiado. Por supuesto. Javi López. Muy bien. El Canario. Se está consolidando. Ahora mismo Duarte. Lo tiene difícil. Incluso para ser titular. El capitán. Porque Javi López está muy bien. Y el propio Duarte. Estuvo muy bien. También de central. La pareja de centrales. Tenían mis ciertas dudas. Con los dos. Encima. Que a San Díaz. Un jugador muy grandote. Y muy bien Tenaglia. Mejor Tenaglia que Duarte. Yo creo. Pero en general. Muy bien los dos. Para no ser centrales. Aún así. Esperamos que lo de Rafa Marín. No pase de un golpe. Y pueda estar en Sevilla. Y a ver si fichamos un central. Porque andamos muy cortos ahí. Y no hay que olvidar que Tenaglia y Duarte siguen siendo laterales. Pero bueno. Hicieron un buen partido. Por supuesto Benavidez. Que fue. Quizá fue el mejor del Árabes. Al final. Si a su buen partido le sumamos el gol. Pues quizá ese fue el mejor del equipo. Bueno. Me alegro mucho por él. Porque estaba jugando poquito. Estaba teniendo pocos minutos. Y era un tipo que el año pasado. Sobre todo la primera vuelta fue muy importante. La segunda vuelta con Ayala de Blanco. Ya jugó menos. Es un jugador necesario. Es un jugador que al final. Es un puesto donde tenemos buenos jugadores. Pero andamos cortos. De efectivos. Donde ya Guridi. Pues ha tenido que jugar algunos partidos. Y si nos falla alguno. Pues andamos un poco más justos. Y es importante que Benavidez esté ahí en dinámica. Que pueda jugar y rendir. Hombre. Ahora no tengo dudas de que él. Por su carácter. Si juega cinco minutos va a jugarlos a muerte. O sea. Eso está claro. Y no se va a desconectar. Pero bueno. Es importante que tenga. Pues un partido como el de ayer. Redondo. De jugar todo el partido. Y hacerlo a ese nivel. Guevara más o menos en su línea. Y bueno. Luego. Estuvo bien Rioja. Carlos Vicente. Va dejando detallitos. Creo que es pronto para valorarle. Creo que. Que habrá que esperar a. Pues a que acabe la temporada. Que haga cinco meses. Y podamos hacer una valoración más amplia de él. Pero bueno. De momento. Es un extremo. Al uso. Un extremo de toda la vida. Vamos a decir. Tampoco se complica demasiado. Se apoya en el lateral. Pone centros. Bueno. Un extremo que es. Del estilo también de lo que quiere el Alavés. ¿No? Y. Muy diferente. Seguramente a Azde. Por ejemplo. Incluso a Rioja. No sé. Y. Teniendo en cuenta que al Cain. Pues. Parece que le cuesta. Y. Incluso tiene opciones de salir. Pues. Bueno. El zaragozano. Carlos Vicente. Estuvo bien. Y. Bueno. Me queda. Jai y Quique. Bueno. Estuvieron los dos trabajadores. Yo creo. Y. Creo que Jai le sigue faltando suerte. Los jugadores como Jai. Cuesta que destaquen en un equipo como el Alavés. Es. Es así. Es. Los jugadores de talento en el Alavés. Cuesta. Nos pasó con Iván Martín. Que ahora en el Girona está triunfando. Eh. Javi Muñoz. Eh. Manu García Junior. Vamos a decir. Los jugadores de talento en el Alavés. Cuesta. Que se hagan notar. Porque el Alavés es un equipo que no tiene la pelota. Que no pasa tanto balones. Es que. Un jugador como Isco. Igual en el Alavés. No tendría el éxito que tiene en el Betis. Porque no tocaría tanto balón. Isco necesita mucho balón. Y en el Alavés no le llegaría tanto. A esos jugadores buenos que dices. Joder. Aunque toquen poco. Lo poco que tocan. Sí. Pero bueno. Necesitan. Necesitan ese balón. ¿No? Y bueno. Ya digo que Jai trabajó. Pero tampoco estuvo muy acertado. Y luego Quique hizo un trabajo espectacular. El trabajo de Quique fue espectacular. No tuvo suerte de cara a gol. Tuvo un remate ahí. Muy forzado. Pero bueno. Hice un trabajo espléndido. El tío estaba. Yo en el minuto 60. 66. Cuando era Simeone. Juliano. Pensaba que iba a quitar a Quique. Porque se le veía ya asfixiado. Pero el tío no escatima. Está cansado. Pero sigue echando sprints. Carreras. Se esfuerza todo. Y ante un tío que lo da todo. Tampoco puedes criticarle. Que luego le falte gol. Pues sí. Pero bueno. Pero el tío se esforzó. Y bueno. Descansó Samu. Que en Sevilla será titular. Seguro. Y me estoy alargando mucho. Por el Betis. Ruiz Silva. Ruibal. Pechela. Mendy. Miranda. Defensa. Altimira. Marroca. En el medio. Roderisco. Ayose. Media puntas. Arriba Sandiao. Mismo esquema que de Aláez. 4-2-3-1. Y bueno. El Betis poco destacar. Isco tuvo mucho balón. Tuvo algún disparo. Siempre lleva peligro. Es un jugadorazo. Está claro. Pero tampoco sufrimos demasiado. Y bueno. En cuanto al partido. Empezamos fuerte. Muy bien el primer cuarto de hora. Con varias llegadas. Varios córners. Hay una jugada ensayada. Saca Carlos Vicente. A Jalli. Jalli atrás a Rioja. Rioja centra. Y Tenaglia de cabeza al palo. Una ocasión bastante buena. No nos acordábamos. Yo personalmente se me había olvidado casi. Lo buen rebatador que es Tenaglia. Lo bien que llega arriba. Y lleva ya un par de partidos. Contra el Madrid también tuvo una. De poder marcar gol. Y recordar que el año pasado creo metió tres goles. Que fueron importantes. Juegos que llega muy bien al remate. Carga muy bien de cabeza. Y me alegro también por él que esté jugando. Porque le da un punch al equipo. Me gustan los jugadores sudamericanos. Siempre le han dado punch al Alaves. Y ahora pues tenos ahí a Benavidez. A Tenaglia. A Simeone. Esos jugadores dan carácter al equipo. Y un equipo como el Alaves necesita de ese tipo de jugadores. Desde siempre. Y me alegro. Me alegro por ellos. Por los tres. Pues en este caso por los tres. Y nada. Bueno luego. El Betis es verdad que tuvo más posesión. 60%. Nuestros 40. Pero tampoco llegaron demasiado. Creo que bueno. La primera parte apenas tocó balón. Más allá de alguna jugada que le costó salir. Que tuvo ahí con Asandiao y tal. Pero bueno. No llevaron mucho peligro ellos. La segunda parte del Alaves empezó bien también. Contró William Carballo en el Betis. Por más roca. Está bajo William Carballo. Del nivel que ha dado años anteriores. Ahora está un poco peor. Y creo que el Alaves fue superior en el medio del campo. La verdad. Tanto la primera parte como la segunda. Llegó el gol de Benavidez en el 57. Una jugada por derecha de Sola. Muy buena. Le roba el balón a Isco. Luego se hace el autopase. Luego hay un centro atrás. Que remata Benavidez. Creo que despeja rival. Por la izquierda Benavidez. Y luego le llega el balón a Javi López. Se lo pasa a Quique. Quique lo pelea. Rechaza un jugador del Betis. Y Benavidez le pega muy bien con la derecha. Y al segundo palo hace el 1-0. Bueno. Gol merecido seguramente. Y a partir de ahí creo que la Alaves con 1-0. Jugó muy bien. Y fue bastante superior al Betis. La mejor ocasión casi del Betis. Fue un par de minutos después. Un tiro de Ayose de fuera del área. Que despeja bien Jesús O'Buono. Luego vinieron los cambios del propio Betis. De la Alaves. Trofequir. William José en el Betis. Fekir está lejos de su mejor forma. Incluso yo creo que llevaba algún kilo de más ayer. Pero es un jugador de un talento espectacular. Lo que pasa es que le costará coger el ritmo supongo. En el Aves entró Simeone por Jalli. Dos puntas. Volvemos a jugar con dos puntas. Durante bastante tiempo. Y más tarde entró Azde por Rioja. Goros Abel por Sola. Y ya muy al final Antonio Blanco por Quique. Y Alcain por Carlos Vicente. Acabamos ya con un tribute. Acabamos con O'Bueno. Goros Abel. Tenaglia. Duarte. Javi López. Por Antonio Blanco. Benavidez Guevara en el medio. Con Alcain y Azden Bandas. Y arriba Juliano Simeone. Hay un posible penalti a Juliano Simeone. Del joven Nobel Mendy. Un jugador francés. Que se juega en el Betis B. Que ayer jugó titular. Con el Real Betis Balompié. En el campo me pareció más penalti. Luego he visto la repetición. Y tengo más dudas. Es una entrada fuerte. Pero es cierto que va al balón. Con los dos pies por delante. Pero va al balón. Una jugada dudosa. Porque creo que si es fuera del área. Igual la pita la falta. Es una jugada un poco dudosa. Y una entrada un pelín peligrosa también. No sé si hubiese pitado penalti. Hubiesen protestado mucho los del Betis. Pero la entrada es peligrosa. Arriesga mucho a Mendy. No lo sé. Por suerte parece que a Juliano no le pasó nada. Que es lo más importante. Y nada. Y luego en el 93 tuvo un disparo disco. Que se fue fuera. Pero bueno. En líneas generales se partió a cabo 1-0. Y justo. Justo resultado. Pasamos la eliminatoria. Contento por ver a Juliano también. De vuelta. Que ya jugó en Donosti unos minutos. Y es un jugador que va a hacer falta. Ese carácter. Esa pelea. Si luego lo acompaña de algún gol. Pues mejor que mejor. También verá al fichaje de Carlos Vicente. Al único fichaje de momento. Del Alavés. Y a ver si llega un central. Porque andamos un poquito cortos ahí. Y nada. A partir de ahí seguir trabajando. Y nada. Seguir. Veremos en octavos. Muy probablemente nos toque un primera. De momento los seis que jugaron ayer. Pasamos los seis de primera. Y a ver hoy si pasa algún segunda. Habría alguna opción de que nos tocara algún segunda. Algún primera red. Pero lo normal es que nos toque un primera. Veremos si en Vitoria o fuera. Será dentro de una semana y media de esa eliminatoria. Creo que el sorteo es el lunes. Y lo comentaremos por aquí. Nada. Pues gracias por estar ahí. Aupalavés. Y nada. Nos vemos. Un saludo. Aupalavés. 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 Aupalavés.